Bienvenidos a nuestro canal Ocha e IFA. El día de hoy vamos a conversar sobre el lockdown o baracoso. Para mayor información sobre este lockdown podrás visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com y no te olvides de seguirnos en Instagram, arroba somos Ocha e IFA. Esto es lo que nace en el signo o baracoso. Que los hijos de Azojuano, San Lázaro, lleven una corona de tigre. La corona del venado, Adbaní, el marañón. Aquí Azojuano contagió de lepra de Adabaní y lo botaron de la tierra yorubo. Se curaron las enfermedades de Azojuano. Azojuano viene a pelear con la gente. Es el ifán del marañón peluchero. Y estas son las prohibiciones del signo o baracoso. En este lockdown, predice que la persona es hija de dos madres. Habla del rey necesitado. Cuando sale este lockdown para una persona y tiene recibido a Azojuano, se le dice que un muerto vive encerrado dentro de la cazuela de Azojuano y puede producirle la impotencia. Y para contrarrestar esa situación, la persona tiene que ir al monte en busca de un tronco caído, sentarse en el mismo y hacerle rogarzón al pene con lo que haya mandado Rummila. Este ifá es de robo. Donde se va a robar a un paraje donde hay mucho dinero. Y para vencer, se hace lo siguiente. Se hace po con tres gallos. Dos gallinas negras. El primer gallo se le da a echo cuando se haga po. El segundo a echo cuando se vaya a robar. Y el tercero a echo cuando se regrese del robo. Después se le darán dos gallinas a Rummila. El agudo baracoso deberá recibir cuanardo rápidamente para que prospere. Deberá también ponerle tres semillas de barallón a echo. Y estas son las recomendaciones del signo o baracoso. Cuando se ve este opto en defa a una persona, se le dirá que le han enterrado cosas malas en la puerta. La misma deberá registrar los rincones de su casa y en el patio. No hay una cosa mala en las mismas. La persona de este opto, o baracoso, tiene buena suerte. Pero tiene muchos ojos malos encima. Por eso no adelanta. Deberá ser el voto. En este ifá, hay que tener cuidado con los apicú y cuidar a sus hijos. A su juano desea visitarlo. Cuando este opto aparece en el voto, se le dice a la persona que deberá hacer sacrificio para convertirse en alguien inmensamente próspero. Cuando este opto, o baracoso, aparece en un registro ordinario, se le debe avisar a la persona que debe hacer sacrificio para evitar la pérdida de un hijo que ha tenido a edad madura. Y esto es lo que nos señala el opto, o baracoso. El ahuó deberá recibir cuanardo rápido para prosperar. No se puede recibir a su juano hasta que el padrino no se muera. La persona se pierde por desobediente, soberbio y hablador. Se habla de abicú. Orumila declara el sacrificio para abrir las puertas de la prosperidad. Se debe sacrificar para evitar la pérdida de un hijo. Se le pone una o dungará dentro de su ifá. Las hierbas de o baracoso son las siguientes. Escoba amarga, marañón, hierba lechera, hierba de la vieja, guava, tomate cimarrón, quita maldición y bejuco madrina. Este opto nos señala las distintas sectas religiosas. No se puede tener prenda de brujo ni registrarse al pie de una prenda. ¿De qué habla el signo o baracoso? O baracoso nos habla del rey necesitado. Predice que es un ifá de robo. No se come paloma en este opto. Por este opto, el hinché de Osai siempre va forrado de piel de tigre. Le entierran brujería en la puerta de la casa. Y fa manda a mudarse de donde vive. A todos los niños que nazcan y se le vean este opto, hay que hacerle bo para que no se muera. Los muertos protectores son arará. No se puede tocar las ramas de los palos. La persona es hija de dos madres. Estos son los consejos que nos da el opto o baracoso. Por este ifá se aconseja usar cuero de leopardo o tigre. No se puede comer y ele. Por este ifá no se puede recibir a su juano hasta que se muera su padrino. Pues el yarará que debe tener el agua o baracoso es heredado del padrino. Aquel hinché dosay va forrado de cuero de tigre. También en este opto nace que los hijos de esos juano lleven una corona de cuero de tigre. Dice ifá en el opto o baracoso. Cuando este opto aparece en hipotdún se le advierte a la persona que se le avecina una guerra y que debe darle un chivo a hecho para sobrevivir. Se le prohíbe comer hojas amargas y cualquier tipo de ave macho incluyendo el gallo y el pato. En un registro ordinario se le dice a la persona que debe servir a hecho y se le prohíbe acompañar a cualquier persona en un viaje. Además, debe ofrecer un sacrificio a la divinidad del agua. cuando baracoso aparece en hipotdún la persona debe recibir su ogú y su changó y además debe tener una piedra de rayo en su altar de ifá. En un registro ordinario la persona debe ser advertida que debe recibir orumela y darse una guinea a su cabeza para poder prosperar en la vida. A continuación vamos a recitar algunos refranes del signo o baracoso. Virtud hay una maldad hay muchas si no tengo desarrollo espiritual no prosperaré si no quiero castigo no practicaré el aborto mi corona está hecha de piel de tigre el que come marañón se le aprieta la boca para poder robar debo consultar a ifá. El código ético que nos indica el signo de ifá o baracoso nos indica lo siguiente los reyes también necesitan su consejo. Y esto fue la descripción del signo de ifá o baracoso. Gracias por visitar nuestro canal no te olvides suscribirte y dejarnos tu like de la che puedes también activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de nuestro contenido día a día para mayor información sobre este óptum los demás óptum en voces y recomendaciones puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com y no te olvides de seguirnos en instagram arroba somos ocha e ifa y no te olvides o no te olvides y no te olvides ¡suscríbete!